La carga va al laboratorio El aliento del diablo Este es el contestador de Mary Jane Watson Deja un mensaje para responder en cuanto pueda Hola, soy yo A ver si podemos hablar Uy, no está lista para hablar Bueno Uy, que guay, eh Buah, en serio La banda sonora es flipante, no sé quién la habrá hecho, pero una locura No, 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 no No me refería a eso Ah, vale Me he flipado, tú Es muy buena banda sonora, eh ¿Qué le pasa? Está rara, tío Que te vas a chocar, Fidi Cuando las reacciones se ponen así es en plan ¿Qué demonios, tío? Dando ahí una cuerda floja literal, eh ¿Pero qué le pasa a esta mujer? F panita, tal cual, eh F panita araña, tal cual ¿Dónde te sentaste, Fidi? ¿Dónde te sentaste, Crack? Ah, joder, guay Me molaba Efectivamente, esas transiciones que es chula, eh No hay carga ninguna, ¿sabes? Spiderman Qué guapo es eso, mira eso, eso ¿Qué tal sienta? ¿Qué tal sienta? ¿Tienes un rato? Pues no Tu heroísmo se traduce en un montón de papeleo Pero quería decirte que Viene la... Ay, perdón, suena la... ¿Cómo se ponen lo de... Lo de... Lo de la mochila, gente, para que pueda verlo? ¿Esa que va? Aquí Spiderman No me lo creo como se ponía Lo de... Para ver la... La esto Uy, pelo Era muy fuerte, tú F Bueno, ahora es el soltero y vecino Spiderman Bueno, antes ya lo era, ¿no? Pero ahora es como el soltero Frimzoneado Un poquito Está feo, eh Cuando las relaciones se ponen en ese sentido Así de feuchas Vale, no Y tengo que pensar Es en plan ¿Pensar el qué? ¿Sabes? Como en plan ¿Qué vas a pensar? ¿O quieres estar? ¿No quieres estar? ¿Sabes? Tanto pensar ¿Qué vas a pensar? ¿Lo necesitas un tiempo? Bueno, pues puede ser Bueno, porque no se van a alejarse o que está Que le pidas dura, la verdad Me ha cambiado Toma Toma Pero digo que los policías ya podrían acercarse, ¿sabes? Estoy aquí pegando miedo a estar con todos ellos Toma Ah, te voy a quedar más Sí, mira, en serio Los policías te son malísimos, la verdad Son 18 No dan ni una bala, tú Ni una bala dan Mira, en cámara lenta Todo guapo, ¿eh? Bonito Mira, patadón Místico Toma Sí, la verdad que sí Es muy de película Muchas gracias, Eric Por ese pedazo de prime, compañero Mira cómo Mira cómo Mira cómo te sube para arriba, tú Vamos a esperar un poquito, ¿vale? Así que nos meten en la misión Está aquí, ¿no? Está arriba, vale A ver si somos capaces de Jugar la puta mochila Gente, ¿cómo se buscaba la mochila? Que le daba así a un botón Amigo, ese, ese Qué tonto se coge Uh, qué pedazo de salto, ¿eh? Bueno Me voy a quedar todo No se hubieran dejado Spiderman ¿Es aquí? Es aquí, ¿no? ¿Este quién es? Ah, paso, paso No quiero emisión secundaria No, no me gusta emisión secundaria, tío Muchas gracias, Dayan ¿Cómo se llama? Ari Gameplay Es que me suena De Dayan a Ariana O algo de ese estilo, tío Quiero buscar ahora mismo La relación entre el nombre, tío Dayan, ¿sabes? ¿No me mandan misiones o qué? ¡Misiones, puto! Ahí lo tenemos Quizá Peter debería pasarse por el laboratorio Eso, eso Pásate, papá Laboratorio Bueno, ahora que hemos matado O hemos encarcelado O Acabado con el Dr. Lee Martin Lee ¿Qué nuevos enemigos tendremos? Obviamente Típico de película De toda la vida Spiderman El Dr. Octopus ¿Vale? Octavius Como quiera llamarlo aquí Nuestro profesor Será malo ¿Vale? O sea, será Uno de los Enemigos finales O cosas así Pero sí o sí Nos enfrentamos a ellos Peca de nariz Eso que voy a discutir con alguien Gente, ojita de eso ¿Nunca habéis escuchado de eso? De que la vez que te pica la nariz O te Quieres arrascarte o lo que sea Es porque vas a discutir con alguien Que va a pasar algo Para que te enfades con alguien Eso se suele decir Se suele decir mucho antes Llegas a tiempo Para celebrarlo Uy Uy Ah, lo ha vendido Los ha vendido Ah, no Qué guapo, eh Bonito O sea, como tiembla el mando, tú La velocidad de neurotransmisión Es inferior a un nanosegundo Más rápido que las señales del cerebro Y que una prótesis externa, claro Lo conseguimos Nadie podrá arrebatarnos este logro Qué guapo, eh Pero qué miedo, ¿verdad? Increíble Es Y tu trabajo en la red neural Ha sido la clave Pero ni siquiera lo hemos probado Hay muchas cosas que no sabemos Va de maravilla Venga, échale un ojo Yo creo que ahora Esto le hace volverse malo, ¿sabes? Perdón, me habéis dicho que cuando te pica la mano Te va a llegar dinero o algo así ¿Veis? Eso va a hacer que se vuelva malo o algo Hay un pequeño error Ah, empezamos aquí los errores estos Pico de electricidad Se puede hacer Vale, tenemos voltaje incorrecto Tenemos que pasar solamente dos Por lo que esto lo quitamos No puedo quitarlo Ah, este no puedo quitarlo Vale, este sí, ¿no? Ahí, ¿cómo lo...? Ah, vale, tengo que... Tengo que redistribuirlo Ah, tengo que hacer y pasarlo por aquí, ¿no? A ver Eh... Ah, pero no puedo hacerlo así Ah, bueno, puedo... Nada, no se puede hacerlo así Y así, sí Así, sí Y este está en tres menos uno Ya está Si es que soy listísimo, gente Ah, pues no, no está bien Ah, sí, este puedo quitar, ya está Si es que soy buenísimo A tope Hay más componentes que requieren atención Bueno, vamos a ver qué le pasa ahora aquí a los dos topos Vale, ocho y cinco Hay más ¿Veis? Esto es lo que te digo El tema de ponerle algo así Que afecte a tu... No sé A tu cerebro A tu... No sé cómo llamarlo, la verdad A tu tú Vale, por así decirlo Tiene que afectarte Dice aquí que está fatal ¿Eso qué significa? Que se va a convertir en un podenco Este va a ser Ah, no Es que tengo que hacer que pase por allí Por aquí Bueno, esto hace un más tres, ¿no? Todas hacen más algo, ¿verdad? Ah, sí No, este fuera Ah, ahí va No, este no puedo hacer que sea así No, tenemos que hacerlo de algo diferente Sí, así Vale, ahora sí Ah, pero no voy a poder hacerlo Ah, bueno, sí que puedo hacerlo Porque puedo quitar este de aquí Espérate que lo he puesto al revés Ahora sí, ¿vale? Tenemos cinco y tres Faltarían más voltajes Ah, pero pasamos ahora por aquí No problema Ahora calculamos todo esto bien, ¿vale? Este Vale, en principio ya estaría ¿Qué pasa con este? Ah, está al revés, ¿no? Ah, este, perdón Ahora sí Tenemos tres y cinco Necesitamos dos más de voltaje Eh... Dos más de voltaje, tú Tres, cinco Podemos hacer... ¿Hay alguno más? ¿Ocho? Ah, el de cinco Este, ponemos por cinco y azar Espero que lo estabilice Hay más componentes que requieren Atención Uh, fallo crítico Vale, ocho y cinco Necesitamos quitar tres Eh... Vamos a hacer... Uno, dos Ah, no puedo quitar esto, obvio Este sí Pero este no me interesa quitarlo De momento Bueno, en vez de hacer este Lo pongo justo aquí Aquí sí Eh... Vamos a poner de momento este, ¿vale? A ver cómo funciona Aquí tenemos que hacer una curvato grande Y ahora aquí al revés Ahí Tenemos siete Por lo que tenemos que quitar dos Aquí podemos quitarle uno más Vale Cinco ¿Podemos quitarle alguno más a ese caso? Que... Es que este no se puede Va a ser por este Vea, aquí le ponemos el... Ya está, ya lo tengo, gente Así Ya está Ya está, ya lo tenemos Este sería Uno recto Vale, ya está, cinco, cinco Además componentes Se va a volver loco, tú Ve, eso A nivel neuronal, ¿vale? Es que tiene un montón de... Riesgo alto de cambios de humor O personalidad, claro Esto es lo que le hace Que se vuelva malo Muy mal, muy mal Tengo ahora mismo un esto encima No vea, ¿eh? ¿Cuántas emociones hoy, gente? Doctor, hay algo que podría dar problemas No hay que buscarle tres pies al gato La fortuna favorece a los valientes Es que da miedo eso, ¿eh? Mira Y además que... Guau Uf Oto La red neural no está aislando sus motoneuronas Podría estar afectándole otras partes del cerebro Pero su inhibición es su humor Tenemos que hacer más pruebas Se acabaron las pruebas ¿Ves? Por primera vez en la vida Es irascible Me siento un fracasado Si no yo mismo Oto no es un fracasado Pero esto podría dañarle el cerebro Claro Es que impone tantos brazos y tal así Guau Tranquilo Casi está Trabajaré Muchas gracias, Snow White Principia Zero Prime Titán Solvería Tienes un titán Pero digo, es que esto es malísimo, ¿o tú? Anda Seguro que está bien Sí Qué locura Gracias, Peter Por... Por todo Claro que si se hace cuenta Lo que hace eso es que le va a cambiar la personalidad Y se va a volver, pues Como ya lo hemos visto Muy irascible Muy cabreado Va a escucharlo Y se va a volver Mal obra Ven, va Míralo Ven, míralo ¡Mentiroso! Guau No tienes ni idea De lo que te espera Claro, es que le tiene ese rencor ¿Sabes? Por haberlo echado de su... De su... De su estudio De su... De la investigación en sí La verdad